Lo tiene, la parte de arriba tiene azul, el escudito, la banda blanca en el medio, el cruzado como le dice usted. Se viene de hoyo, se viene Maipú, de hoyo, no pasó la pelota, atención está el gol para el deportivo, le pegó gol. ¡Gooooool! 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 Del Deportivo Maipú de Mendoza, a los 33 minutos lo hizo Montero, su número 8, descuido total en la defensa de Güemes, Maipú 1, Güemes 0. El centro perfecto nuevamente, la repetición para la aparición de Montero, solo en posición... Torres, centro de zurda y pegaba en el cuerpo del hombre del Deportivo Maipú. Se viene Ortega, frena bien el jugador Lazarte. Torres, 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 el centro contra el área, Torres está al gol para la recta, mal gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Güemes, lo hizo Retamar, ya, ahora sí empata el partido Güemes, a los cuantos, a los dos minutos del complemento, Güemes con Retamar pone, Güemes 1, el Deportivo Maipú 1. Golpe de efecto, golpe de escena da Güemes en este comienzo del segundo tiempo, muy bien le vino el ingreso de Torres que propició una jugada por izquierda, sacó un centro que terminó con el ingreso de Retamar por derecha que solo tuvo que empujarla para poner así el... Seis minutos del segundo tiempo, Güemes 1, el Deportivo Maipú 1, por Teisas por play estamos, vendrá Merivilo por izquierda, atención, centro para Güemes, tiro de esquina, va el gaucho por arriba, lo toma de la camiseta Gabriel Fernández, la revienta, le pegó Retamar, ¡Gooooool! ¡Gol! 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 de Güemes, otra vez Retamar, a los 6 minutos 30 del segundo tiempo, Güemes arriba, toma la delantera del marcador, Güemes 2, el Deportivo Maipú de Mendoza 1. Es otro Güemes este, Raúl, totalmente distinto del primer tiempo, un Güemes que salió con la decisión primero de empatar y ahora con este golazo de Retamar.